y uno Perros queridos, felices seis meses, che Nada, Andy, la verdad que felicitarte por estos seis meses por este equipo espectacular que lograste yo creo que no se trata de medir el éxito o no éxito lo que se trata, o por lo menos de este lado, lo que transmitís es felicidad que ya te lo dijeron todos antes, como oyentes, presenciamos entre comillas discusiones e intercambios de opiniones en la mesa que nada, no viene a caso otra hora ahora, pero ahora no se te escucha más ese tipo de discusiones e intercambios ahora es todo risas, es felicidades, alegría, es ganas se transmiten ganas de todo así que nada, felicitaciones por eso, sigan así Gracias Lee, me estoy cuidando, pero ya le voy a empezar a discutir de nuevo Callate Igual hay mucho, también le saludamos a Julio Gorriti jefe técnico que armó todo con el hijo, impresionante acá en la terrasa, está siempre ahí laburando un montón Sí, me parece como una pyme familiar, viste Sí, es ahí, mirá, el jefe técnico está ahí con el enchufe che, la calefacción, cualquier, además todo lo lindo de un proyecto nuevo, no sé si te pasa Liz Sí Lo lindo de un proyecto nuevo es que, por ejemplo claro, llegó el invierno y qué carajo hacemos y no sé, pintó, vamos los calefactores se va armando y eso es espectacular, porque no es que en el año pasado, en diciembre che, y dónde va a ser no, en una terraza y después vamos a poner calefactor todo se va armando, COVID pintó esto por COVID Hay palomas en el estudio, ¿qué hacemos? Tiramos migas Si termina la pandemia, cagamos, no hay plan B, sí, así Pero bueno No nos faltó nada Nada ¿Que empezamos? Pero Andrés Pandiela que se cargó al hombro todo, ¿no? Un abrazo grande a Andrés Pandiela y a todo el resto de los compañeros y compañeras que han venido, pero Pandiela se cargó todo Martín Cuellar, que ahora está en una, creo que está en una reunión hoy si no salía, una reunión que vende todo Sí, exactamente Le manda Obviamente comprió y apostó, la verdad apostó, un chiflado Chiflado también Y como esas relaciones, viste, que se van a vivir y si teníamos un somiérico y comíamos en el Exacto Y a medida de a poquito van teniendo cosas Está buenísimo eso, porque nos fortalece Total, me encantó Sí, sí, la verdad que sí ¿Estamos contentos? ¿Está mal? No Estamos contentos ¿Cómo va a estar mal que estemos contentos? Estamos contentos Bueno, va a hablar con los oyentes, ¿le parece? Dale, dale, es hora Perfecto Eh, saludar a Sandía Sí ¿Sandía Play, cómo se llama? ¿Pastelería? No Nos mandaron una torta Es espectacular La verdad, la torta es hermosa Sandía Grita, gritalo Gritalo Sandía Pastelería Sandía Pastelería Arroba Sandía Pastelería Muchas gracias, mirá, la torta hermosa de Urbana Play Divina Arroba Sandía Pastelería, bien ¿Qué pasó? ¿Qué te reís? De nada Estoy simpática hoy No, es arroba Algo le pasa Está rara Está rara ¿Qué estás diciendo, señora? Les cuento un poquito Vamos a hablar con los oyentes Pero te voy a anticipar algo que vamos a hacer después Que deben contarles Que es increíble ¿Qué? En la soga del otro día Sí Alguien donó 100 pares de zapatos Para la causa esta de alguien que conocí a través de Manolozano Y la fundación, sí Sí ¿Viste? Entonces alguien había donado 100 pares de zapatos Un montón Entonces estaba muy contento Entonces le pedimos el Instagram Le dijimos, ¿cómo es? Y era Capricho Mío O Ok Capricho Mío Y después ok O sea, con doble O Claro Por error Se confundió el Instagram De una marca similar Que era Capricho Mío Con doble I latina Capricho Mío Claro, no Capricho Mío Ah, ¿sí? Capricho Mío Entonces La dueña de esta marca Capricho Mío Porque claro Capricho Mío Es un nombre que pueden tener mucho Entonces uno con doble O Y el otro con doble U Y nos contactó Porque claro Ella está haciendo redes Algo también estaba Y necesitaba Pero hay algo que nada que ver Todo el mundo le decía Che, ¿cómo es que donaba 100 pares Y al mismo tiempo pedía colaboración De Guita en redes? Claro Le decían Claro, ella estaba buscando Para algo Que la hija Camila Milagros Casco Tuvo en diciembre Leucemia Mieloide ¿No? Una cagada Pero bueno Recibió quimioterapia Sufrió un shock séptico De cual salió adelante Pero perdió dos dedos de la mano Y dos dedos de un pie Cosas que ocurren ahí Y está en rehabilitación Está por mejor Está mucho mejor Tiene por delante Mantenimiento de médula Pero está en la casa Empezó a caminar Retomó las tareas del colegio Pero claro Ella estaba juntando plata Porque necesitaba Un guante Placa Para la mano Donde recibió la amputación Claro ¿Sí? Los padres de Camila Trabajan Ella con su emprendimiento Él como seguridad En un colegio Tiene obra social Pero también paga un alquiler No les alcanza Para comprar esa prótesis Y el total Del dinero Cuesta la misma Llevan recaudado La mitad ¿No? Tiene mercado pago Pero lo increíble Después la La podemos sacar al aire O podemos sacar al aire ahora Porque la verdad Que ya me embarqué En esta historia Es más fácil Está bueno Si querés Está bien Lo increíble Fue que Ni ella nos buscó a nosotros Ni nosotros a ella Nosotros dimos El Instagram De alguien que colaboró Con 100 pares Solidariamente Y lo dimos mal Porque una I Una O Blah, blah, blah Porque a veces Se parecen los nombres De los lugares Pero un poco el destino La verdad Y entonces a ella Le decían Che, pero Donaste 100 pares Pero pedís plata ¿Cómo es? Bueno Es así Y ella estaba desesperada Justamente porque dice No chicos O sea, estoy juntando Para esta causa Yo no fui Yo no fui Por todos lados No llegó Y lo otro es reexplicable Porque pasa a veces Que el que llama Se pone nervioso No están tan acostumbrados A decir el Instagram En voz alta Pero además Es un capricho mío Pero doble O Y el otro La doble I El de ella Claro La cuestión es que Es un poco el destino O sea, tenemos dos formas Nos hacemos los boludos Y nos equivocamos O Hay que tratar De ayudarla también Porque no Este no es mi causa Porque no es oyente No somos así Entonces Así que lo vamos a A sacar al aire Y damos Lo que sí en este caso Es plata Porque es algo Muy específico Claro Hay que sacar al aire Para escucharle la voz Todo Porque si no Nosotros jamás pedimos plata Pero hoy Con Mercado Pago Está buenísimo Porque Se le pide a cada uno Algo Un poco eso Es lo que a mí Me llamó la atención De Santi Maratea Y me gusta Porque a cada uno Se le pide 100 pesos Pero a miles de 100 pesos Junta la guita ¿Entendés? O 50 pesos O 20 O 300 Lo que te digo es No se le pide todo a uno Entonces no es que Che, yo te pido a vos Y te pido que me des 5 mil dólares Y es mucho Lo que se puede hacer Así que Si cada uno Con Mercado Pago Te llega Lo ponés Ponés el alias Y donás Lo que puedas Lo que puedas Mínimo Es un montón Lo que sí No tenemos nosotros Este Mercado Pago Lo tiene ella Así que Vamos a hablar Con ella ¿Cómo se llama La madre? Vanessa Vanessa Andy Buenos días Hola ¿Cómo estás Andy? ¿Cómo estás Vanessa? ¿Todo bien? Un gusto Acá estoy con Lizzie Con él Con Harry Al aire Acá llamándote Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por acordarse de mí Qué orgullo hablar Con cada uno de ustedes Hola Mane ¿Cómo están? Bien Qué locura Sí Vimos en tu causa Y en tu Instagram Y en tu historia De casualidad Pero bueno Por algo No sé Será el destino O algo así No sé Qué pensás Hablando con Luz Yo le decía Que para mí Ya nada es casualidad Vos imagínate Que lo que me pasó Con Cami Para mí Ya nada es casualidad Yo todo lo que me pasó Se lo agradezco a Dios No sé si ustedes sabían Mi nena En diciembre Le diagnosticaron Leucemia Miloide Pero fue todo muy La leucemia de Cami Era asistomática Es asistomática O sea Fuimos por un control médico Como se lo hago Dos o tres veces por año Cami solamente Tenía unos moletoncitos En las piernas Que conociendo a mi hija Lo india que era No No llamaba la atención Junto a mi hermano Con mi hijo Con mi otro hijo Nada Se lo mostré Por mostrar Porque eran Nada solamente Las piernas No que tenían En todo el cuerpo Y bueno A partir de ahí El doctor lo vio Nos mandaron a la guardia Fuimos a quedarnos Internadas En la clínica Zavala Y bueno Nada Le hicieron punción De médula Y me acuerdo Que al sábado Nos diagnosticaron Claro Todo muy de golpe Increíble Porque a Manny Cuántos años De golpe Se te viene el mundo abajo ¿Cuántos años tiene ella? Ocho Claro Cumplió hace poquito Se te viene el mundo abajo Sí La verdad que sí Pero como lo La verdad que en ese momento Se me vino el mundo abajo Nos entramos un sábado Se quedó con el papá Vine a mi casa Para nada Para procesar todo esto Y el lunes Para derrotar a los malos Bien Y así fue cuando Les íbamos contando Toda esta historia Cami Bueno Y pudieron salir adelante Salimos adelante En la última Quimio de Cami Sufrió un shock séptico Nada Imagínate que Y bueno Ahora lo que estábamos Juntando a la plata Era para Para poder mejorar Su brazo Para que ella tenga Más movilidad Cami Tiene como muchas venas Dentro de su bracito También parte de la secuela Y bueno Nada Son un montón de cosas Que estamos juntando Para Para darle Lo mejor posible A ella ¿Y qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que necesitan? Ahora estamos juntando Para esto Después tenemos que juntar Para las prótesis De Cami Que Pero ahora ¿Para qué juntan? No entendí Estamos juntando para Es como No sé el nombre médico Lo tengo ahí anotado En el ¿Un guante placa? ¿Eso? Claro Un guante Sí Exactamente Ah, ok Para ayudar mejor Y no lo paga La obra social No, pero igualmente Estamos viendo Si nos van a cubrir Una parte Pero igualmente Lo que quiero es Estar aclarados Que nos ayudaron Un montón En este proceso De Cami A Cami Para que ella No perdiera Toda su En realidad Cami en un momento Iba a parar Todo su brazo ¿Quién te ayudó La obra social? Sí Nos mandaron La cámara Hiperabárica Ah, buenísimo Para que Cami Puviera Dentro de su habitación O sea Hicieron absolutamente Todo Ok, ok No me puedo quejar Ok Perdón, ¿y qué es exactamente? Si yo digo algo malo de ahí Sería una caradura No, no, no Está buenísimo Solo queremos saber Qué falta Y qué es van exactamente Lo que necesitan Ahí lo mencionaron Pero no sé bien qué es No, sí Eso Eso es la parte Del guante Que ella necesita Para el brazo Y después Lo que estamos juntando Son para las prótesis De ella Pero el guante ¿El guante qué característica Tiene? ¿Qué es exactamente? Claro Es para Para ayudar a mejorar El bracito de Cami Para que ella tenga Más movilidad Para que la piel También mejore Todo eso Bien Bueno Y lo que se necesita Recaudar Acá me manda Lula, productora Que ya estuvo Obviamente en el tema Hablando con vos Un guante Con punta de dedo cerrado Manga para antebrazo Prendas confeccionadas Medidas Por Maynard Barcelona España Una placa de silicona Y bla, bla Son 112.715 pesos ¿Verdad? Sí Estamos Estamos con eso Y también lo que estamos haciendo Es juntar también Para la Para la prótesis de Cami Ah, para una prótesis Que tampoco lo paga La obra social Ok, ¿cuánto vale Más o menos la prótesis? No, no sabemos todavía Una vez terminado esto Donde vamos a Es todo el paso a paso No es todo Bueno, dale Perfecto Vamos a ver Que se pueda hacer Salude a la Lizy Vanessa Hola Vane Soy Lizy ¿Cómo va? ¿Cómo está? Creo que todos Tenemos el sueño Hablar con Lizy Ay, qué linda Vos sabés que Me cambió la voz Desde que Andy dijo Desde que Andy dijo Que había sucedido esto Como por un error Y la causalidad Y todo eso Automáticamente Se me vino A la cabeza Alguien muy creyente Que pasó por lo mismo Y que estoy convencida Que tuvo algo que ver Que metió Por ahí Sus manos En esta situación Que es mi mejor amiga La Floppy Que pasó exactamente Que pasó exactamente Por lo mismo Que Cami Y que Bueno, tuvo Tuvo otra suerte Su destino Después del shock Después del shock Este aséptico Que tuvo ella A la Floppy Y cuando contó Y cuando contó esta historia Que yo recién me enteré No sabía Ni si lo habían hablado Por el chat Que me vino Que me vino automáticamente Ella a la cabeza La boca Todo mi barrio La ama Y la verdad Es que nos ayudamos Entre todos Como yo dije La plata Está muy difícil Conseguirla siempre Pero bueno Nada Se hace todo Porque ahí lamentablemente Todo es por plata Y para estar mi nena Y todo lo mejor Que puedo darle Se lo doy Es así Bien Y siempre agradecerlo A la diosia Y a todos Porque el nena Está acá No, mira Hoy hablamos Y hoy en esta sección Te tiramos una soga Termina siendo con vos Evidentemente Y la verdad que Con la tecnología Antes no se podía Porque está El CBU Pero el CBU Nadie dona por CBU Porque más que nada Porque es un quilombo Tenés que Ah, el alias El alias ayudó El alias ayudó Pero también Bueno, está bien Ah, porque el alias Ponés directo Claro, ponés palabras Y es lo mismo que el CBU Bueno, yo voy a dar El alias del CBU Y también el Mercado Pago Entonces el que pueda Ah, pero el Mercado Pago Lo tiene Ya lo tenés generado ¿No, Vané? Sí, Lu lo tiene Porque lo donan Todo en la parte De mi marido Que se encarga mucho de eso Y yo me encargo De hacer la discusión Por todos lados Ok, ok Pero el Por eso Yo tengo un Mercado Pago Que es un email Una dirección de email Sí, es una dirección de email Perfecto Entonces está bien Uno pone eso Pues lo que haces De Mercado Pago Es enviar dinero A esa dirección de email Exacto Bueno Yo voy a dar En tu cuenta De Mercado Pago Ahí va Y vos después Contanos cómo te fue Para saber Como no tenemos nosotros Y es a través tuyo A ver si va bien O va mal Si falta después De alguna forma Lo vamos a resolver Pero vamos a Muchas gracias Yo les quería pedir Un favor Ustedes que tienen Un montón de oyentes Esa Cami Es muy Muy recontra A mí Fanática De Lulú 99 De una youtuber Y acá entre todos Le mandamos mensajes Para que le pueda Dar un saludo Es colombiana Yo sé que la paz Para ustedes también Es muy difícil Pero aunque sea Si nos pueden ayudar Por un mensajito La verdad que Cami La recontra ama Yo les mandé fotos De que acá Está todo de Lulú Y a Cami La recontra ama Y para ella sería Un enorme La recontra felicidad Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Lulú 99 Luisa Lulú 99 Lulú 99 Sí Hay que pedirle a Hergoth Ay por favor Los youtubers Viste que están Por una órbita Que es rara Pero vamos a buscarla Pero el tipo es colombiana Es re contra difícil Conseguir un saludo Tranquila Tranquila La clínica cabala Todo el mundo La privada Acá en mi barrio También y nada No tuvimos nada La buscaremos La buscaremos Alguien la va a encontrar Lulú 99 Bueno El mercado pago Voy a dar la dirección Del mercado pago Y el alias El alias es Atado.lecho.yama ¿Verdad? Sí Atado.lecho.yama Con doble L Obvio Con elia Atado.lecho.yama Los que quieran donar ahí Y lo pueden hacer Y en mercado pago Es Vaneloveuri Arroba gmail.com O sea Ponés Vane Y ponés Love Y Uri ¿Verdad? Sí ¿Uri de qué es? Ay porque me gusta Un cantante de cumbia Mira Ay va claro Era previo a esto Tu mail Es tu mail verdadero Claro Vaneloveuri Que es un cantante de cumbia Punto Exacto Arroba gmail.com Y los que puedan ahí Hacerlo A ver si es fácil Ahí Harry está diciendo Yo no puedo hablar y hacerlo Después lo voy a probar Entonces te repito El alias es Atado.lecho.yama ¿Eso es para Cuenta bancaria o? Claro Eso es de cuenta bancaria El CBU Que tiene el alias eso Y CBU son mil números Que tengo acá Que no Jonathan Oscar Cassi Es el nombre Jonathan Oscar Cassi Atado.lecho.yama Y el mercado pago Vaneloveuri Arroba gmail.com Ahora Sol lo va a subir A nuestras redes también Ahí está Y lo pueden encontrar Con una foto Con lo que sea ¿Ok? Mil gracias a todos Después nos contás Después te vamos preguntando Y vamos transmitiendo A la gente Cuánta plata va O lo que falta Y lo que falta Si no Lo pondremos nosotros Quédate tranquilo Va a aparecer No, no, por favor No es la idea Sí, sí Está rezando Por Cami Es todo lo que necesitamos Y el resto Lo vamos a ir juntando No, lo vamos a juntar Nunca podré creer Estar hablando en la radio Es tu Instagram ¿Cómo es tu Instagram? Capricho mío Capricho Ah, claro Tiene el fondito rosa Para el tuyo Es con capricho mío Con doble I latina En el mío ¿Verdad? Ese es el tuyo Capricho mío Sí Ok, perfecto El otro era ok Este es capricho mío Van a ver fotos de mi nena Todo Ahí está En arroba capricho mío Y ahí también están Todos los datos ¿Podemos repetir Los datos de las cuentas? Sí, atado.lecho.llama Para transferencia bancaria Que es de Oscar Jonathan Casco Exacto No No Jonathan Oscar Casi ¿Casi? Sí Jonathan Oscar Casi Vané Es Casco Ah, Casco Está mal escrito acá Bueno Jonathan Oscar Casco Tiene razón más fácil Mejor Bárbaro Tengo que Tengo Casis De Casiar Y no sé qué Bueno Y el mercado pago Con un mail Que representa mucho Todo lo No Es que llamo Un cantante de cumbia Vané Es ella Love Y Uri Arroba gmail.com Pero lo hace más fácil Está bien ¿Quién es Uri? ¿Cómo se llama? Uriel Lozano Un cantante de cumbia Y también vamos a buscar A la youtuber Estamos todos locos Porque el destino Nos unió Así que así Lo buscaremos Se desmaya mi enana Si llega a conseguir Un saludo Dale Me gusta Por un lado Necesitamos la plata Para el guante Pero el saludo Es muy importante Así que No sé cómo Lo conseguimos Ay qué lindo Ya lo escribí Muchas gracias Lissi Cuando se entere Cami que hablé Con vos Se desmaya también Porque te vemos siempre Ay qué linda Lissi Decile algo Para despedirla A Vale Bueno nada Te quiero decir Gracias por la valentía Por esa Por esa Historia Como ese cuentito Que le contaste A Cami Que la hizo Saber que tenía Que pelear Y que de una forma Casi animada Podemos decir Le está poniendo Tanta fuerza Y tanta garra Así que Qué sería de nosotros Sin esos seres Hermosos Que son los padres En muchos casos Que nos acompañan En estas situaciones Así que gracias De corazón Muchísimas gracias A ustedes No lo puedo creer Estoy muy emocionada Vane ¿Puede ser que el nombre Que sale en Mercado Pago Sea René Julio López? Sí Es mi papá Ah perfecto Porque había gente Preguntando Está bien aclarar Porque si no queda Como que le está Mandando plata Harry No 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 Es mi papá Acá estamos entre todos Pará decime Harry como hago Porque lo quiero hacer En vivo Porque nunca lo hice Sin poner la foto Tenés que poner Enviar dinero Claro Pero me pasa Que tenés que tener Plata cargada En la cuenta de Mercado Pago O tenés que tener La de Evito cargada En Mercado Pago Está bien Enviar dinero Y ahí te va a aparecer Una dirección Puedes poner la dirección De mail Enviar dinero Ahí está Ahí agregas el mail Agregas el mail Que es Vaneloveuri Arroba gmail.com Perfecto Sí Manda plata A cualquier contacto De tu celular Desde nuestra Desde nuestras Bueno Después te espero Bien Bien Ah acá está Perfecto Me pide el mail Buenísimo 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 Bueno es re fácil La verdad es re fácil Uriarrayenel.com Después le pones el monto Si tenés la tarjeta asociada Va Dale Gracias Bueno Vane Te llamamos un rato A ver cómo vamos Dale Recaudación Que ya donó Dale Gracias Muchas gracias Un beso grande Vane Después te llamamos Más dentro de dos horas A ver cómo vamos Dale Dale Muchas gracias Un beso Y si aparece esta Lulú Te llamamos Dale Ay se desmarca Muchas gracias Un beso Vane Chao Un beso a Uri Hasta luego Chao Bien amigos La verdad Recuerden que esto es una casualidad Y es increíble Y estos son los Gantan Roses En un rato La volvemos a llamar Para ver cómo va Dale Bien Rainy Bisos ¡Suscríbete!